Llega el momento de situar cosas random en el tiempo porque ha venido con una nueva remesa de hitos que están deseando ser cronológicamente ordenados. ¡Irene García! ¿Qué pasa? Muy buena, ¿cómo estáis? Bueno, las cojo de gustillo al timeline, ¿eh? ¿Cómo te gusta humillarnos? La verdad que sí, me está gustando bastante. Se lo he cogido yo que quiero ganar, apostemos cosas. Vale, pues vamos con una nueva entrega del jueguecito de la timeline. Hoy os voy a decir dos hitos y vosotros tendréis que competir a muerte por acertar cuál de ellos sucedió en primer lugar. A muerte, efectivamente, sí. Venga, preparados porque vamos con el primero. ¿Qué fue antes? El primer Siu de Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Un poquito de... ¿Cuándo fue? Me entró como fatiguita. Bueno, ¿qué fue? ¿El Siu de Cristiano Ronaldo o este increíble tema de Ucrania en Eurovisión? ¡Oh! Un mundo hetero con mundo LGTB, claramente. Es que dos fuerzas opuestas a Eurovisión y Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Pues fue antes la canción. La canción también, digo lo mismo. La canción, que claro tenéis. Pues efectivamente fue antes la canción porque fue Eurovisión 2007 y no sé muy bien por qué alguien ha datado el primer Siu de Cristiano Ronaldo el 8 de agosto de 2013 en el Sun Life Stadium de Miami. Antes decía sí, pero no tan alto. Exactamente. La primera vez que como tal fue en esta fecha. Bueno, pues vamos con la siguiente que es ¿Qué pasó antes? Uf, Historia de España. La emisión del último capítulo de Menuda Noche, el programa de Juan y Medio y los Niños. ¿Qué tienes, Jesús? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Tú tienes novia? Sí. ¿Cómo es pobre? Tengo cinco. ¿Cinco novia? Cinco novia. Menudo máquina el niño. Madre mía el niño, ¿eh? ¿Qué pasa olvidona? O que la RAE admitiera la palabra meme. Hola, soy Arturo P. Reverte. P. Reverte. Es que masculino suena. Hasta mi pasmina es viril. Mira cómo me pongo las gafas. Yo digo el programa de Juan y Medio. Fue antes. Vale. ¿Y tú luego? Yo creo que fue el programa de Juan y Medio, pero vamos a darle un poco de chicha a esto porque si no se va a tomar por saquillo. Voy a decir el meme. Vale. Pues en este caso llegó antes la RAE, ¿vale? Porque admitió la palabra meme en diciembre de 2018. Y el episodio final de Menuda Noche fue en 2019. Sé que es complicado porque por una vez la RAE llega pronto a algo, pero en este caso... En este caso ha llegado ante la RAE, ¿vale? Pero qué bien. Pues uno para mí. Pues uno, cero. Sí. Vamos con el siguiente. Ha sido sin querer, no ha sido apuesto. Venga, ahora es empate. Y vamos con el siguiente, que es que fue antes la salida del videojuego Los Sims, increíble. ¿O la primera edición de Operación Triunfo? Ostras, qué mierda. Yo voy a decir Los Sims, porque yo creo que tengo recuerdos de haber jugado a Los Sims antes de que... Creo que sí. Claro. Nacho, si tú siempre dices primero, así es imposible tirar a la contra. Es verdad. Vale, pues yo me quedo con OT, aunque sé que no es así, pero bueno, es solo para darle... No, quiero ganar. Así acertaste antes, ¿eh? Perdóname. Vale. No, Martín, de este concurso. Pues venga, voy a ir así. Ya está. Venga, pues yo os digo que cuando salió la primera edición de OT, evidentemente ya había gente haciendo Sims de David Ibal y de Bustamante y teniendo una casa e hijos con ellos, porque en 2001... Perdón, en 2000, en el año 2000 fueron Los Sims 1 y en el año 2001 la primera edición de OT. Hija, más muy pegado. Pues dos, dos, ¿eh? Pues dos, dos. Hemos empatado. Vale, por Dios, ¿eh? Fíjate. Bueno, a ver... Esta siguiente, contesta antes, Eva. Venga. A ver la siguiente, que es ¿qué pasó antes? ¿La coronación de Carlos III y Camila? O el señor increíble que se hizo viral por haber tenido una experiencia cercana a la muerte en Malasaña. Uf, mierda. Estaba en el espacio. Y di un giro así de 180 grados y empecé a entrar en picados. Uf, y todo me pasaba. Los cuásares, los búlsares, los planetas, las estrellas... Yo creo que fue antes la coronación. Y de repente vi un punto azul así... Pues yo digo que antes fue este señor, el meme. Vale. Tengo que decir que el señor de Malasaña tuvo una experiencia cercana a la muerte. No como Isabel, que era pobre, pues mocho de verdad. Y a consecuencia, Carlos y Camila tuvieron que ser coronados el 6 de mayo de 2023, seis días antes de que a este señor le llegara la experiencia cercana a la muerte. Así que... Anda. Anda por unos días. Lo siento mucho, pero son Carlos y Camila los primeritos, ¿vale? Pues voy perdiendo por uno solo. Por lo lamento. Contesto yo el primero ahora en la última. Sí, claro, porque la dinámica que llevas es de contestar. Pero si acabas de contestar primero tú. Te has contestado dos seguidas tú. Bueno, por favor, vamos a la última, ¿vale? ¿Qué pasó antes? ¿La llegada del hombre a la luna? ¿O el primer ovni reconocido como tal en la historia? Vale, espera, Nacho. ¿Qué? ¿La llegada del hombre a la luna? ¿Pero qué me...? ¿Pero qué? ¿Pero qué rata? Vale, pues yo lo del alien. Vale, pues la peñita extraterrestre aparentemente nos visitó antes que nosotros a ello porque el primer ovni está datado de 1947 y el Apolo 11 llegó en el 69. Lo siento, Nacho. Pues nada, gana Eva Soriano, 4-2, pero no pasa nada porque esto solo es un juego, no nos hemos apostado a nada y como se te ha olvidado apostarte algo, ajá, esta no cuenta. Pero fíjate, Nacho, que no he ganado por sabiduría, he ganado porque tú eres tonto. Bueno, pues ya está. Hay que ver, Irene García, muchas gracias.